saludos saludos mi gente de mlb deporte señores david garcía es el primer yankees que debuta sin recibir carreras limpia en seis y ni señores un fuerte abrazo reciba de parte nuestra suscríbase por fuera a nuestro canal youtube compartan nuestros vídeos en sus comentarios el pitcher dominicano quien hizo su debut este domingo con los yankees de new york pues a los 21 a los 21 años david garcía hizo su debut en las grandes ligas con su equipo los yankees de new york en la tarde este domingo repetimos pues el diestro ató de manos a la ofensiva de los mechs de new york y se fue en blanco durante las seis innings en que lanzó aunque al final el quisque ya no salió sin decisión pero los yankees se llevaron la victoria con marcador 5 por 2 garcía david se convirtió en el primer lanzador de los yankees en debutar sin permitir carreras limpias ni regalar bases por bola un importante hito y muy pocos pitchers pueden presumir en las grandes ligas en su caso el inmortal pedro martínez entrevistó pues vía mlb network al novato david garcía luego de brillar con su debut y gracia y garcía se convirtió en el como dije anteriormente pues en el primer jugador dice que trató de hacerlo lo más profesional posible que pudo y llevar el juego con calma y eso lo ayudó mucho fueron las palabras del propio david garcía garcía tras una entrevista con la leyenda dominicana del picheo pedro martínez después de la terminación de su primera apertura en las grandes ligas en el yankee stadium de igual manera el serpentinero le dio todo el crédito a su de de sumará por su maravillosa actuación en la lomita al catcher veterano eric kras quien lo guió y comandó la secuencia de picheos del jovencito durante su histórica primera salida en las grandes ligas también pues a propósito a propósito de esto el propio pedro martínez pues también estuvo elogiando a este jovencito david garcía oriundo de república dominicana bonao república dominicana estuvo como dije anteriormente pues pedro martínez estuvo elogiando su actuación así que nada señores hasta ahora estas son las informaciones que tenemos un fuerte abrazo reciban deporte nuestra dios les bendiga mi gente de mlb deportes